Buenas tardes. Buenas tardes, Nick. Vamos a continuar nuestro estudio, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo un poquito sobre uniones e intersecciones generalizadas. Ahora vamos a empezar el último paso en el desarrollo de la teoría de conjuntos, ya que el tema de hoy va a ser acerca de funciones. Sin embargo, realmente las funciones tienen una gran conexión con los conjuntos, así que técnicamente podemos decir que está dentro de la teoría de conjuntos, sin embargo, con un enfoque un poquito un poquito más diferente, un poquito orientado a la interacción entre conjuntos. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una función. Para ello, necesitamos de dos conjuntos no vacíos. Necesitamos que sean no vacíos, básicamente, porque si alguno de los dos fuese vacío, pues perdería el sentido. Seguiría siendo una función, pero no tiene ningún tipo de utilidad práctica en realidad. Entonces, por eso mejor ni se considera. Entonces, una función de a a b es una asignación de exactamente un elemento de b. A cada elemento de a, perdón, aquí es de conjunto b, a cada elemento de a. O sea, en esa frase estamos diciendo que cada uno de los elementos de a va a ser, se le va a hacer o se le va a asignar un único elemento de b. O sea, que no va a haber un elemento de a que tenga o esté relacionado, que se asigne a dos elementos de b, solamente a uno. Y ya vamos a ir viendo en los contos comentarios al respecto y algunas interpretaciones incorrectas que suelen ser comunes al momento de interactuar con esta definición de función. Entonces, nosotros escribimos que f de a es igual a b si b es ese único elemento del conjunto b que es asignado por f al elemento a y ese elemento a este del conjunto a, claro. Entonces, por último, si f es una función de a a b escribimos la siguiente simbología que f es una función de a a b ven que nosotros ya hemos interactuado con funciones anteriormente, sobre todo con funciones del tipo función lineal, función cuadrática, función logaritmo, función seno, hemos interactuado con esas funciones en cursos anteriores. Entonces, sin embargo, ahora lo estamos haciendo un poco más general porque todas esas funciones serán de subconjuntos de los reales a los reales, normalmente. Y pues aquí mantenemos este tipo de notación de f de a igual a b, pero ahora las funciones no van de subconjuntos de los reales a los reales, sino que de entre dos conjuntos distintos. O no necesariamente distintos, pueden ser iguales, pero en general podrían ser distintos. Entonces, otros nombres con los que suele aparecer el concepto de función, diferentes referencias, es el nombre de mapeo y el nombre de transformación. Son básicamente unos otros nombres que, o mejor dicho, son nombres que suelen ocurrir en diferentes áreas que realmente significan lo mismo que una función, solo que quizás le dicen mapeo en ciertas circunstancias específicas y transformación en otras, pero en esencia siguen siendo funciones. Ahora, en relación a las funciones, también podemos definir lo siguiente. Resulta que también podemos definir una función una función f que va de a a b como una relación y por relación recuerde que hemos comentado brevemente que una relación es un subconjunto del producto cartesiano de a con b o sea, es un cierto conjunto de pares ordenados entonces es una relación se puede definir una función como una relación de a a b donde cada elemento a del conjunto a del conjunto a aparece 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 en solo uno de los pares ordenados que tienen la forma a coma b de la relación dicho de otra manera si nosotros visualizamos una función como un conjunto de pares ordenados entonces el primer elemento del par ordenado solo aparece una vez en todos los pares ordenados que haya en la relación o sea que si usted usted tiene un conjunto de pares ordenados y usted ve que hay un que hay un cierto elemento que aparece en la primera coordenada en dos puntos diferentes o en dos pares ordenados diferentes eso no es una función y además también como dice que cada elemento a de a aparece en solo uno de los pares ordenados pero como dice cada elemento eso significa que todos los elementos de a tienen que aparecer por lo menos una vez y de hecho como máximo una vez en como pares ordenados o sea que todos los elementos de aquí van a aparecer en exactamente un par ordenado más o menos me pregunto que si podemos si podríamos decir que cada subconjunto es único y es más o menos así solo que no es subconjunto la palabra pero si cada par ordenado podría ser podemos decir que es único pero si lo que si es único es el par ordenado en el que aparece a entonces donde aparece cada elemento de del conjunto a eso solo va a aparecer una vez tienen que aparecer todos pero exactamente una vez ya lo vamos a ir viendo con un pequeño ejemplo un poquito más adelante para hablarlo con precisión entonces lo que es importante recordar aquí es que nosotros decir que el par ordenado pertenece a la función es en esencia lo mismo que decir que f de a es igual a b es lo mismo solo que aquí es la forma usual de funciones y esta es visualizando f como una relación entonces normalmente la de la derecha es la que se utiliza sin embargo la de la izquierda también puede ser útil sobre todo cuando uno quisiera demostrar que dos funciones son iguales aunque también hay formas de demostrarlo con la de la derecha es que son equivalentes pero bueno vamos a a continuar viendo unas cuantas definiciones antes de ver el ejemplo porque hay unos cuantos conceptos que surgen alrededor de el concepto de función por ejemplo cuál es el papel de a y el de b en relación a la función entonces si f es una función de a b decimos que a es el dominio de f y b es el codominio de f ahora si nosotros tenemos que f de a es igual a b para algunos elementos a en el conjunto a y b en el conjunto b entonces lo que decimos es que b es la imagen de a y atentos aquí con el artículo porque aquí estoy diciendo la imagen o sea que no hay más solamente hay una imagen y esa es b es la imagen de a y además como contraparte a esto decimos que a es una preimagen de b y vea que aquí no decimos la preimagen sino una preimagen y eso es porque realmente nosotros podríamos o mejor dicho cuando evaluamos f o si cuando evaluamos el a que es un elemento de conjunto a en la función f solo vamos a tener un resultado que es b solamente uno sin embargo puede que haya varios elementos del conjunto a que den como resultado el mismo b por eso es que solamente podemos decir que a es una preimagen porque no podemos asegurar que solo hay una para que lo imaginemos de cierta forma este no es concretamente el ejemplo que quería hacer de primero pero igual no sirve cuando usted graficó alguna vez la una parábola la función f de x igual a x cuadrado entonces usted tenía ciertos valores por ejemplo digamos que aquí está el 1 está una escala inventada verdad pero si esta función de aquí es la que se define mediante f de x igual a x al cuadrado entonces resulta que 1 es la imagen de 1 pero también 1 es la imagen de menos 1 por lo tanto lo que podemos decir es que 1 es la imagen de 1 y que 1 también es la imagen de menos 1 pero la cuestión es que este 1 de aquí es una pre-imagen de 1 y resulta que menos 1 es otra pre-imagen de 1 o sea cada elemento del codominio que en este caso es el eje y bueno en sí son los la parte pues bueno en sí el codominio podría ser todo el eje y aunque no se tomen todos los valores ya vamos a hablar de eso pero si tomamos como codominio el eje y o sea todos los reales básicamente este 1 de aquí es un elemento del codominio y tanto 1 como menos 1 son pre-imágenes de este 1 de aquí entonces cada elemento del codominio puede tener varias pre-imágenes pero cada elemento del dominio tiene exactamente una imagen porque aquí este 1 no está siendo colocado en dos términos de o en no tiene dos valores diferentes para f por eso es que cuando ya en en 110 en precálculo le decían a usted que hiciera una prueba de la recta vertical eso para saber si era función es justamente para que no haya eso por ejemplo si usted tiene algo así y usted hace la prueba de recta vertical que aprendió a hacer en precálculo o en 110 usted observa que para este valor que digamos que es el mismo 1 usted obtuvo dos resultados obtuvo aquí me lo estoy inventando completamente no sabemos qué función es obtuvo 2 y obtuvo menos 1 esto no es una función porque para el mismo valor de 1 obtuvo 2 imágenes y eso contradice la definición la definición le dice que asigna exactamente un elemento de B a cada elemento de A y aquí tenemos el 1 siendo asignado dos valores distintos por eso es que esto no es una función entonces tiene relación lo único que el único detalle es que ahora que ya no estamos trabajando con este tipo de funciones sino que con funciones entre conjuntos cualquiera pues ya no tenemos una prueba de recta vertical porque ya no tenemos gráfica de los conjuntos pero hay una forma de visualización que ya en un momento cuando tenga el ejemplo les voy a comentar pero bueno quería dejar claro lo de la el hecho de decir la imagen y una preimagen ahora bien el rango de una función el rango o también llamado imagen de F en este caso no es la imagen de un valor sino la imagen de toda la función también llamado rango es el conjunto de todos de todas las imágenes de los elementos de A o sea es como si usted empezara a recorrer todas las todos los elementos de A y fuera calculando las imágenes de todos y los resultados los va metiendo en un conjunto cuando termine de recorrer todos los elementos de A el conjunto que le queda es el rango o la imagen ok entonces tenemos eso es un concepto que más o menos ya veníamos trabajando simplemente lo estamos adaptando ahora para conjuntos y además si F es una función de A B decimos que F mapea A en B entonces esta es otra frase que se suele utilizar que F mapea A en B no solamente decir que F es una función de A B sino que puede llegar a suceder que en la en la teoría o literatura que usted revise pueda leer que F mapea de A a B o F mapea de A en B ok ahora si vamos con el ejemplo que nos iba a servir para ilustrar estos conceptos entonces vamos a decir sea sean A este conjunto que este es un conjunto de estudiantes a ver aunque interesante el comentario comentan que es usual el utilizar mapeo en la clase de variable compleja ok ahí tienen una situación en la cual ocurre excelente bien tenemos entonces A un conjunto de estudiantes y B un conjunto de calificaciones donde las calificaciones aquí están en el formato usual de Estados Unidos ok entonces podemos definir a F o podemos definir una función F que por cierto no siempre se le tiene que llamar F podemos utilizar cualquier letra en realidad vamos a llamarla esta G definimos una función G que a cada estudiante le asigne su calificación en una prueba entonces bueno aquí supongan que está el caso de que se hizo una prueba y están estos estudiantes y a cada estudiante se le califica según lo según lo que ha obtenido en la prueba esa función que se puede esa calificación o esa asignación de una calificación a cada estudiante en realidad se se puede utilizar para definir una función ahora vamos a ver a ver entiendo si podremos cambiar los nombres de los conjuntos para que para no confundir el nombre del conjunto con la calificación si me parece bien entonces pongámosles a este un conjunto de estudiantes y este un conjunto n de notas o de calificaciones entonces podríamos definir una función g que a cada estudiante le asigne su calificación en una prueba entonces aquí existen varias formas de cómo poder definir la f de hecho podría ser un ejercicio de combinatoria y empezar a contar de cuántas formas podemos construir una función aquí de hecho no es complicado simplemente a cada uno de estos estudiantes hay que asignarle una de estos valores entonces para Adam tengo 5 opciones para Joe tengo 5 opciones para Goodfriend tengo 5 opciones para Rodríguez tengo 5 opciones y para Steven tengo 5 opciones así que sería un total de 5 a las 5 funciones posibles que yo puedo construir entonces vamos a construir gráficamente una de las tantas que puede que funciones que podemos construir que sería como el paralelo a hacer una gráfica de este tipo solo que aquí vamos a hacer una representación gráfica que se suele llamar como diagrama de flechas entonces lo que hacemos es similar a cuando hacíamos un diagrama de Ben nosotros vamos a colocar en un óvalo acá que este óvalo va a servir para representar el conjunto A bueno el conjunto E ahora le cambiamos el nombre y otro óvalo aquí que va a representar el otro conjunto el codominio en este caso es N y bueno entonces aquí vamos a colocar los elementos tenemos Adam Joe y estoy colocando un punto aquí por una cuestión que ya vamos a ver el estudiante Goodfriend Rodríguez y Steven y las calificaciones A B C D y F entonces esto se llama un diagrama de flechas porque ahora la función G que vamos a definir va a consistir en unir cada estudiante con la calificación que obtuvo en la prueba y aquí traigo un pequeño ejemplo solamente para ilustrar por ejemplo si Adam obtuvo C eso se va a representar así uniendo Adam con la letra C de ahí si Joe sacó una calificación de B permítanme si se quedó pegado esto a ver ok cayó la pizarra déjame un segundo y lo vuelvo a abrir ahí estamos de nuevo entonces si Joe obtuvo calificación de B lo representamos así si Goodfriend obtuvo la calificación más alta obtuvo A lo escribiríamos así si Rodríguez tuvo también una calificación C lo escribimos así y si Steven le fue mal y obtuvo una calificación DF pues entonces quedaría así hay varias cosas que notar en este pequeño ejemplo porque ilustra un montón de situaciones y posibles dudas por ejemplo fíjense que no es necesario que todos los elementos del codominio sean asignados o sea sean el resultado o sean asignados algún alguno del dominio porque aquí el D no está siendo asignado a ninguno de los estudiantes entonces eso es una situación posible en funciones en general es posible que hayan elementos del codominio que queden sin asignar a elementos del dominio por otro lado observe que todos los elementos del dominio están asignados o se les fueron asignados o mejor dicho se les fue asignado un elemento del codominio segundo vea que es posible como dijimos antes con el uno y el menos uno en la función x cuadrado que un mismo elemento sea asignado a dos perdón un mismo elemento del codominio sea asignado a dos elementos del dominio eso es perfectamente posible en funciones en general ok entonces cuando dice que a cada elemento del dominio se le asigna un único elemento de aquí ese único no es porque porque el elemento del codominio no se puede asignar a otros del dominio es único porque este de aquí cada uno de los integrantes del conjunto de estudiantes no puede tener dos o no puede ser asignado a dos elementos del codominio ni a dos ni a más entonces el único ahí es cuántos términos del conjunto de la derecha o sea el codominio pueden ser asignados a cada elemento del dominio entonces el único va en ese sentido en cuántos de la derecha pueden ser asignados a cada uno de los elementos de la izquierda ok entonces no lo confundamos y lo digo ahorita porque luego hay un concepto en el cual si se necesita de que solamente sea uno pero es un caso particular aquí en la generalidad puede ocurrir ok entonces veamos unas cuantas cositas aquí para mencionar primero el dominio de G es el conjunto E de estudiantes ahora el codominio de G es todo el conjunto N de notas o de calificaciones ahora el rango de G dice en la definición de arriba que es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de A entonces yo tengo que ver o armar un conjunto en el cual estén todas las imágenes entonces empiezo en Adam Adam obtuvo C va en el rango Joe Joe obtuvo B B va en el rango Goodfriend obtuvo A A va en el rango Rodriguez obtuvo C entonces C va en el rango pero ya está y Steven obtuvo F entonces F va en el rango entonces ese sería el rango de G además fíjense que si nosotros escribimos podemos llegar a escribir esto que F de perdón F no es G evaluado en Goodfriend es igual a porque la calificación de Goodfriend en la prueba hipotética del problema fue A pero esto es lo mismo que decir que el par ordenado Goodfriend coma A pertenece a G y al mismo tiempo estas dos son es lo mismo que decir que A es la imagen de Goodfriend bajo G y esto es lo mismo que decir que Goodfriend es una preimagen de A bajo G y bueno hay una teoría interesante que ya un poquito más avanzada que trata sobre este tipo de diagramas que parece que estamos haciendo aquí porque digo esto tiene una relación con esto de aquí y esto tiene una relación con esto de aquí y esto tiene una relación con esto por lo tanto podríamos como por decirlo así completar el ciclo y al final de cuentas todas estas son equivalentes todas esas cuatro significan lo mismo ok ahora una cuestión más es que nosotros podríamos decir que G es exactamente igual como conjunto es decir como relación a los siguientes pares ordenados Adam coma C Show coma B Goodfriend coma A Rodríguez coma C y Steven coma F entonces observe que cada elemento del dominio solo aparece en un par ordenado ok eso significa que si el conjunto E o el dominio es finito la función como conjunto también es finito y tiene la misma cardinalidad aunque ya los elementos de G sean pares ordenados y el del dominio sean simplemente elementos ok entonces eso en el caso de que sean finitos la cardinalidad de G sería la misma cardinalidad del dominio bueno eso es lo este ejemplo ya ilustra la principal cantidad de definiciones que revisamos en la primera parte ahora vamos a platicar un poquito sobre la relación que puede haber entre funciones por ejemplo cuando dos funciones son iguales bajo qué razón podemos decir que son iguales ok a ver ok antes de eso solamente me preguntan si sobre unos mensajes junto con las junto con las pruebas de hace poco y bueno creo que no no los he leído porque como yo solamente suponía de que de que iban a mandar lo pendiente entonces no los he leído pero voy a revisarlo concretamente por ver si hay algún tipo de pregunta o comentario ok está bien que me he avisado ok entonces decimos que quita ya termine el ejemplo por cierto decimos que dos funciones son iguales si en primer lugar tienen el mismo dominio en segundo lugar tienen el mismo codominio y por último mapean o asignan cada elemento del dominio al mismo elemento del dominio del codominio o sea para que sea un poquito más legible la frase si usted tiene una función f que va de a a b que lo que hace es que al elemento a le asigna f de a y por otro lado tiene una función g que va de a a b que cada elemento de a le asigna g de a entonces para que estas dos funciones sean iguales lo primero que tenemos que verificar es que el conjunto dominio sea el mismo en los dos segundo y que el dominio sea que el codominio sea el mismo para las dos y por último que asignen el mismo elemento del dominio al mismo elemento del codominio o sea que para que con lo expuesto así con lo expuesto aquí perdón f es igual a g si y solo si f de a es igual a g de a para todo a del dominio entonces prácticamente si las fórmulas dan el mismo resultado suponiendo que son fórmulas si las fórmulas dan el mismo resultado entonces para cada elemento del dominio prácticamente son iguales pero no olvidándonos de que el dominio y el codominio deben de ser iguales porque hay funciones que dan el mismo resultado pero que son de dominio diferente o de codominio diferente y ahí ya no son la misma me preguntan que si eso tenemos que decir que tengan la misma cardinalidad tendría que especificar un poquito mejor en qué parte de la cardinalidad porque al menos en la parte de funciones que son iguales no es precisamente que tengan la misma cardinalidad porque podrían ser en primer lugar no sabemos si el dominio es finito si el dominio no es finito no hay necesidad de cardinalidad ok de A y G no aquí es que básicamente la cardinalidad podemos olvidarla a menos que sepamos que el conjunto sea finito entonces por fines de generalidad entonces no es correcto o no sería adecuado pensar en cardinalidad a menos que se tenga seguro de que se está hablando de caso finito entonces como aquí es general entonces mejor no y vamos a ver y nosotros podríamos construir un ejemplo perfectamente con una situación como esta podemos ilustrar esa situación en la que tenemos el mismo resultado pero las funciones son distintas entonces por ejemplo que F sea una función de los reales sin el 1 a los reales que lo que hace es que a cada X le va a asignar X cuadrado menos 1 sobre X menos 1 y G va a ser una función de los reales a los reales dominio diferente que a cada X le va a asignar X más 1 entonces podemos visualizar que si nosotros hacemos una simplificación de esto de aquí realmente el valor que se le asigna es X más 1 que es el mismo que tiene acá pero la razón por la cual aquí el dominio es este es porque hay un valor prohibido en X igual a 1 entonces las funciones dan los mismos resultados los mismos valores pero tienen dominio diferente entonces podemos ver que F de X es igual a G de X para todo X que pertenece a los reales pero sin el 1 porque en el 1 el F no está definido y en G sí pero F no es igual a G pues el dominio de F que a veces se denota así es distinto del dominio de G este es un pequeño ejemplo de ese caso ok entonces sucede que cuando nosotros tenemos funciones que van de cualquier conjunto a los reales ahí podemos platicar un poquito sobre una situación que seguramente ya hicieron en la clase de precálculo 110 que es la suma y multiplicación de funciones de hecho la resta y la división también pero nos vamos a centrar solamente en suma y multiplicación de funciones entonces ya fuera de este ejemplo también sean F1 y F2 funciones desde un conjunto a a los números reales entonces F1 más F2 y F1 por F2 son también funciones que van de A a R y están definidas por F1 más F2 como función evaluada en X el resultado va a ser F1 de X más F2 de X y esto bueno lo voy a colocar al final y F1 por F2 evaluada en X es igual a F1 de X por F2 evaluada en X y estas dos se cumplen para todo X que pertenezca a A y fíjense que esto podría parecer bastante bastante trivial bastante notorio bastante sencillo de ver pero hay un detalle que se nos podría escapar y es que fuera de nuestra costumbre realmente esta X de aquí no tiene por qué ser un número puede ser en realidad cualquier tipo de cosa porque la A es un conjunto cualquiera entonces podemos hacer operaciones con las funciones aunque los elementos en los que estamos evaluando ni siquiera sean números reales entonces esa es una situación interesante pero obviamente este tipo de situaciones se utilizan frecuentemente cuando tenemos números reales como un subconjunto de números reales como un modo dominio de A y pues como un pequeño ejemplo siempre con números reales porque los otros son bastante más complejos de diseñar y hay que especificar demasiado entonces sean F1 y F2 de R en R observe la forma en la que estoy definiendo estoy colocando estas dos funciones definidas como de R en R ok tales que F1 de X sea igual a X cuadrado y F2 de X sea igual a X menos X cuadrado entonces vamos a ver cuál sería la suma y multiplicación de estas funciones ok el comentario es bastante bueno comentan que existen funciones que su que lo que realizan es asignar números pueden ser números enteros imagino o pueden ser decimales dependiendo del tipo de escala utilizada a colores o que se le puede asignar a un a una un número específico un un color en particular o un conjunto de números un color en particular entonces me parece que eso lo he visto sobre todo en herramientas de de diseño o incluso no necesariamente de diseño creo que también en Paint se puede lo he visto que hacen como un un círculo de colores y que dependiendo de donde uno coloque el cursor le da tanta escala de rojo tanta escala de bueno hay una de cian otra de amarillo otra de magenta y otra de de k que no me acuerdo si es negro y el pero ese es un un tipo de de función que a cada color le asigna más bien cuatro colores en proporción de cuánto de cada uno de estos se utiliza aunque también está el sistema RGB pero si es bastante interesante el hecho de que nosotros podamos asignar números a cosas que ni siquiera son números entonces está muy bien el ejemplo entonces con las funciones f1 y f2 podemos calcular f1 más f2 como función en este caso sería pues muy trivialmente x cuadrado más x menos x cuadrado sería x y f1 por f2 evaluado en x sería simplemente x cuadrado por x menos x cuadrado quedando como resultado x a la 3 menos x a la 4 entonces más allá de la dificultad o poca dificultad que sea realizar las operaciones lo interesante aquí es que podemos realizar operaciones con las funciones que vayan a los números reales para obtener nuevas funciones entonces vean que al menos en este caso la suma de las funciones f1 y f2 realmente me da la función identidad en en los reales para estas funciones f1 y f2 y la multiplicación y la multiplicación da una 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 expresión no tan sencilla porque pero si queda polinomial x a la 3 menos x a la 4 y bueno hay un montón de cosas de hecho que se podrían decir de este polinomio que se ve bien inocente pero existe toda una rama de matemática llamada geometría algebraica que habla sobre situaciones o unas cuestiones llamadas singularidades que tienen que ver con funciones no exactamente esa pero con funciones que van más o menos como ese tipo realmente lo que estoy imaginando es un tipo de de función que lo que hace es que a cada x le asigne x a la 3 en una a cada x le asigne un par ordenado donde la una coordenada es x a la 3 la otra es x a la 4 resulta que esto hace un tipo de gráfica cuando uno deja correr x en cierto intervalo y pues eso ya hace que o produce ciertas singularidades que singularidades en ese sentido viene a ser como puntos donde la función no tiene derivada cosas así entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer solo con simples polinomios en realidad entonces bueno eso es un comentario extra y bien entonces continuemos lo último que vamos a revisar en la clase de hoy es solamente el concepto de imagen pero de un subconjunto entonces termina este ejemplo vamos a considerar f una función de ab y sea s un subconjunto de a ahora bien la imagen de s bajo f es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de s y esa imagen la imagen de s bajo f se denota como f de s es como si fuese evaluando la f en conjunto pero el resultado es otro conjunto entonces simbólicamente lo que ocurre es esto simbólicamente f de s es un conjunto el conjunto de los elementos t que pertenecen a b tales que existe s en el conjunto s tal que t resulta ser igual a f de s es la definición formal de la imagen entonces es el conjunto de elementos del codominio para los cuales existe una preimagen eso es básicamente el perdón una preimagen que está en s entonces la imagen de s es el conjunto de elementos del codominio para los cuales existe una preimagen que está dentro de s aunque también ya cuando uno comprende un poco más la definición a veces se puede describir este conjunto de la siguiente forma es como el conjunto de los elementos de la forma f de s que pertenecen a b o simplemente f de s que pertenecen a b queda implícito en esto entonces entonces el conjunto de elementos de la forma f de s tales que s pertenece a s en este caso es ese mayúsculo entonces voy a intentar procurar que la f que la s sea más grande la mayúscula ok entonces lo podemos ver de cualquiera de estas dos maneras entonces además nosotros podemos decir lo siguiente entonces si x pertenece a f de s lo que nosotros podemos decir es que existe un elemento s en el conjunto s tal que f de s sea igual a x entonces eso es lo que nosotros podemos decir eso por un lado y por otro lado si s es un elemento del conjunto s nosotros podemos concluir inmediatamente que la imagen de s va a pertenecer a la imagen del conjunto s entonces y solamente para que en las notas no nos confundamos esto es un elemento de b y esto es un subconjunto de b ok para que no nos confundamos porque la notación es muy parecida solo que una es s minúscula la otra es s mayúscula pero conceptualmente el primero representa un elemento de b y el otro un subconjunto de b y ya para terminar veamos un ejemplo de esto de esta imagen de un conjunto y vamos a llamar a a el conjunto a b c d y e y b el conjunto 1 2 3 y 4 vamos a definir f una función de ab tal que cumpla esto que f de a sea 2 que f de b sea 1 f de c sea 4 f de d sea 1 y f de e también sea 1 vamos a ver ok entonces vamos a ver un comentario pero primero para que ustedes simplemente ensayen este pequeño concepto que no es complicado entonces ahora lo que queremos hacer es determine f de s donde s es el conjunto b c y d entonces en lo que le hago el comentario pueden ir pensándolo cual sería el conjunto f de s a ver y bueno con respecto a la pregunta que me hacen se me plantea básicamente que tenemos dos funciones f y g ambas con dominio en los naturales y estas funciones en lo que difieren es que sus codominios para unos son los naturales y para otros son los enteros pero que en cuestión a la fórmula f y g dejan los mismos valores a cada número y dan los mismos resultados para cada número natural entonces es correcto en ese caso diríamos que f es diferente o es distinta de g porque tienen codominios diferentes y es importante aunque parezca que aquí no está cambiando nada en hacerse una un cambio de codominio porque al final de cuentas los valores importantes entre comillas son todos iguales entonces podría uno pensar para qué decir que son diferentes y la cuestión es que va en un poquito más adelante que creo que va a ser mañana que vamos a estudiar las funciones que son llamadas sobreyectivas las funciones sobreyectivas son aquellas en las que el rango es igual al codominio entonces no podemos no podríamos tener una función que no sea sobreyectiva igualada a una función que sea sobreyectiva entonces es importante tener bien claro cuál es el codominio entonces y pues no podríamos decir que son iguales bajo el conjunto de los números naturales es decir la relación de igualdad no puede restringirse a conjuntos en específico entonces ahí las funciones simplemente serían diferentes y no podríamos decir en sí que solamente en este conjunto son iguales no termina de cuadrar mucho la definición o lo que normalmente se utiliza ¿verdad? entonces si no no recomiendo no y considero que deba utilizarse la frase bajo cierto conjunto solamente son distintos aunque obviamente depende de la aplicación si no nos interesa la sobreyectividad de repente pues podemos decir que son en esencia las mismas pero no que son exactamente iguales y bueno para finalizar calculemos entonces FDS y ustedes comprueban si les dio lo mismo que no debería ser muy complejo entonces F del conjunto S sería simplemente un conjunto en el cual vamos a escribir la lista de los elementos o de las imágenes mejor dicho de los elementos de S entonces empezamos a recorrer S la imagen de B es 1 entonces el 1 debe de ir en la imagen del conjunto S luego C está en el conjunto S y la imagen de C es 4 entonces el 4 debe de ir en la imagen del conjunto S y luego tenemos que D está en el conjunto S y la imagen de D es 1 pero el 1 ya está entonces básicamente esto sería únicamente la imagen del conjunto S ok entonces es eso y como comentario final fíjense que si el conjunto S es exactamente igual a obtenemos el rango o sea que la imagen de F o la imagen de todo el conjunto A es igual entre comillas el igual porque lo que voy a decir es que es igual a una frase el rango de A perdón el rango de F ya si usáramos una notación de repente diríamos que F de A es igual a rango de F o algo así entonces eso es interesante por eso ustedes van a poder observar si lo leen de nuevo que la definición de rango es muy parecida a la definición de imagen de un conjunto ok y bueno para esta unidad o esta parte de funciones solo recordarles que la estamos viendo la última parte de la sección 2.2 que era la parte de líneas generalizadas lo de funciones está en la sección 2.3 siempre del libro de Rossi que estamos trabajando y bueno de momento estamos ahí luego nos vamos a mover creo que el capítulo 4 creo del libro de Rossi pero le voy a confirmar en el que vamos a trabajar la inducción matemática pero de momento vamos a seguir en el Rossi siempre pueden buscar los temas en las referencias asignadas en el curso en los otros libros pero el principal o la línea principal de seguimiento es el de Rossi ok bien entonces vamos a quedarnos aquí por hoy ya tenemos la hora cumplida entonces que tengan feliz tarde y seguimos trabajando mañana nos vemos gracias gracias vemos Gracias.